Es una historia muy curiosa la tuya, no es algo normal. Empezaste cuando eras joven en tu país, ¿no? Independiente de Rivadavia. En Río Davia, sí, en Río Davia. ¿Y ahí qué edad tenías, más o menos? Tenía, jugué de los 15 hasta los 17. Dos años. Sí, dos años inferiores. Después de Independiente de Avellaneda. Después de Avellaneda, jugué de los 17 hasta los 18. ¿Y eso era en categoría de inferiores? Sí, inferiores. Quinta división. Como que terminaste de formarte en esos equipos, ¿no? Claro. ¿Y antes de Independiente? De Mendoza jugaba en un equipo, jugué con Ariel Gómez, Mutual Las Heras. Jugué con Aeronáutico. ¿Varios equipos? Sí, varios equipos, pero chicos, chicos, chicos. Sí, Independiente de Rivadavia está en la segunda división ahora de Argentina. ¿Y el gran salto fue Arsenal, no? Y Arsenal también, sí. Arsenal jugué también, jugué de 19, digo usted, los 19 años. Vale. ¿De Arsenal pasa Deportivo Merlo? Ah, Deportivo Merlo. Y allí no juegas mucho, ¿no? Y ahí jugué poco, jugué poco. Fui a la segunda división, en Deportivo Merlo estaba en la segunda división, un año préstamo. Pero tú ya jugabas al primer equipo, ¿no? ¿Eras ya como un jugador al primer equipo? Sí, 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 sí. Sí, jugué en Arsenal un año y medio, el primer equipo. Y después fui a la segunda división, en Deportivo Merlo, un año préstamo. Después volví a Arsenal de vuelta. Y ya es cuando te vas a... Y me fui a Rusia. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo un argentino le dio la posibilidad de ir a Rusia? Sí, y buscaban delantero en Rusia, buscaban delantero y justo me vieron, me viste cómo es el fútbol que así, curioso, curioso y bueno, se metió, se metió, se metió, se metió y me fui. ¿Y en Rusia después tuviste otro año y pico, no? Sí, me lesioné ahí, estuve seis meses, sí, 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 no, 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 no era grave, si no era, tuve un golpe en las rodillas y se me complicó y bueno, me dolía, me dolía, no podía correr, entonces me lesioné y ya está. ¿Y luego de Rusia a Marruecos? De Rusia a Marruecos. ¿Otro cambio? Sí, increíble. Sí, sí, el frío de Rusia a Marruecos, al calor de Marruecos. ¿Y Marruecos bien? Y Marruecos tuve problemas con el presidente, viste, no sé, viste, tuve un poco problema, no jugué mucho tampoco. ¿Y un poco particular, eh? Y, no, 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 pero estoy agradecido a todos los equipos, yo estoy agradecido a otro equipo porque en realidad me dieron la oportunidad de jugar. ¿Y ahora de Marruecos? A Suecia, a Suecia. Increíble. Sí, 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 sí. Y de Suecia a Ucrania y de Ucrania a España. ¿Y en Ucrania jugaste primero en el Carpathi? En el Carpathi. ¿Cuánto tiempo? Juegué diez meses, o sea, la mitad de la segunda temporada. Una mitad de temporada, ¿no? Sí, la mitad de la segunda temporada y la mitad de la primera, la primera temporada. Cuando el Shakhtar te ve y te dice al Shakhtar, ¿no? Exacto, me fita el Shakhtar ahí, sí, sí, sí. O sea, que el, joder, ha sido un montón de cambios. Sí, muchos, muchos cambios. Como un trotamundo, ¿no? Eres un trotamundo del fútbol. Puede ser, puede ser, sí. ¿Se echa de menos a la familia, Gustavo? Sí, 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 se echa de menos a la familia, pero siempre que, cuando ellos pueden, bueno, vienen a verme, a estar conmigo y esas cosas, viste. ¿Han estado aquí en Málaga contigo? Sí, 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 ahora están en Málaga ahora. Ah, qué bien. Están en Málaga hasta... Te agradece, ¿no? Sí, sí. ¿Y a la familia les gusta Málaga? Porque eso es importante también. Le encanta, le encanta Málaga, le encanta, le encanta. Sí, 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 le encanta. Sí, sí, le encanta Málaga. A ver si puede tener aquí un sitio estable. Claro, claro, sí, 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 eso. Me gustaría eso, estar acá mucho. Más que también te está perfecto. Sí, 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 sí.